Dime si estás listo para ya empezar Lo estás logrando, te tienes que esforzar Pase lo que pase, no mires hacia atrás Pues no tiene caso volver a llorar La gente te asusta, es dura en verdad Yo te entiendo amigo, no te voy a dejar Pase lo que pase, no mires hacia atrás Frente a ti ya tienes todo lo que amas Pase lo que pase, no mires hacia atrás Pase lo que pase, no mires hacia atrás Pase lo que pase, no mires hacia atrás